A decir que se va a quedar hospitalizada, yo hago otro oficio y le pongo al INASIF que procedan a hacerle otro examen que indiquen quién dio la orden para que se quedara en el sanatorio, cuánto tiempo que la evalúen y que indican cuánto tiempo más tiene que estar en el sanatorio. Y ese oficio, ¿cuándo hizo la petición? El lunes. No la he recibido, o sea, la contestación ni la he recibido. Se supone que la estoy esperando. Respecto a las exhibiciones personales, entiendo que han sido dos según lo que he averiguado y es el juzgado segundo. Me indicaron que la primera se declaró sin lugar, no fue a favor de Ingrid Roxana. La segunda pidieron una investigación sumaria. ¿Esa sí se la pidieron a usted? No. Entonces, yo tengo entendido que uno de ellos que conoció la exhibición, porque tengo entendido que se juntaron dos oficios. El mío, que es donde le estoy mandando únicamente a hacer los exámenes, cumpliendo con lo que dice ahí, sea enviado para exámenes de laboratorio y control de estudio complementario. Entonces, y hay otro oficio en donde el que conoció la exhibición la está mandando a ingresar al hospital. Eso ya lo desconozco. Ahorita que me manda el informe de una CIF por establecer lo que pasó. Ah, bueno, sí, porque se hablan de que tiene bacterias y todo. Yo tengo un listado de cuatro bacterias, pero no sé si sean esos. Y entonces, ¿quién lo pudo haber determinado? El problema es que, mire lo que pone el médico, para realización de análisis de laboratorio, control y estudio complementario, no dice absolutamente nada. Mire, dice que se encuentre regular estado. ¿Cómo? Pero, ¿qué se puede hacer? Porque aquí la mando al, supóngase que la mando al hospital. Y yo la mando y le pongo para que haga análisis de laboratorio, control y estudio complementario. ¿Qué es? No sé. Estudio complementario, sí. No dice nada. Licenciado, ¿y esto, si ella sigue en el hospital, les retrasa la programación de la audiencia del lunes? Yo tengo programada el lunes 17. Espero que no va a haber problema. Yo lo que estoy haciendo ahorita, mire, yo lo que quiero que ustedes comprendan es que yo no hago nada sin el control del INACIF. Si el INACIF me dice, ahorita, por ejemplo, recibo un dictamen y me dicen que amerita, que se quede internada, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Si yo la voy a ver, ¿qué le voy a chequear? No la puedo chequear nada. Si yo no soy médico, yo soy juez. Entonces, yo estoy sujeto a lo que diga el INACIF. Aquí me está diciendo que ella necesita exámenes de laboratorio, yo se lo mando a hacer. Claro.